de Zona Sur de Escuelas de Rock, soy Rafael Bravo, a cargo de lares festivales y de producción de Escuelas de Rock, y les quiero dar la bienvenida a toda la gente que se esté conectando desde el Maule a Magallanes, a los 98 proyectos seleccionados, y los invitados también que se hayan conectado desde la Zona Sur. Y para esta primera clase, que ya tenemos también conectado el invitado, me va a acompañar, ya para la panelista estable también, y la que va a ser de todos ustedes, Pamela Zambrano. Pamela, ¿cómo estás? Hola, gracias Rafa por esa bienvenida, les doy yo también un saludito a todos los que están ya conectándose, partimos súper puntuales, así que todavía hay tiempo de que puedan compartir también el link con sus banditas amigas, proyectos en solitario, y ya obviamente, como sabemos, esto es público para todo aquel que quiera conectarse y ver esta interesantísima clase que tenemos hoy. Estamos súper atentos también a todas las dudas que vayan surgiendo mediante el correo Escuelas de Rock 2020, como ya sabemos, por ahí se les dio la bienvenida y los horarios de clase y de taller que se vienen para esta semana vía YouTube, y próxima semana ya tenemos clases individuales particulares por región. Es cierto, no sé si tienen alguna otra inquietud, lo podemos resolver todo vía mail, y ya para este momento les dejo a Rafa, no sé qué más podríamos agregar para que, como les decimos, tenemos tiempo para que sigan ahí conectándose. Bueno, saludar a los 98 proyectos que se están conectando de cada región, también a la gente de Magallanes, que tiene una hora más, así que están allá a las 8 de la noche, así que también para que se estén conectando a esa hora. Recordarles también que en la página de Escuelas de Rock, tenemos el horario de esta semana de clases de nuestro ciclo de zona sur, con quien nos va a inaugurar la clase el día de hoy, Claudio Valenzuela y creación de canciones, también mañana con Gerardo Agueta, no me pesca ningún sello, me convierto en mi propio sello, así se llama la clase. El miércoles vamos a estar con Diseño, Identidad y Territorio, y con Valentina Peralta, que también es una ex alumna de Escuela de Rock del Proceso de Chillán, interesante. El jueves tendremos a Mauricio Herredo, lees con música popular y creación de canciones, que me tocó ver la clase de Arica y es un imperdible esta semana, y el cierre con Propiedad Intelectual con Germán Torres. Bueno, ya son las 7 con 3 minutos, no sé si queremos dar un minuto más antes de presentar a nuestro invitado, que nos va a dar la inauguración de las clases, de este proceso formativo, solo recordarles que la asistencia empieza a correr desde la próxima semana, así que quédense muy tranquilos todos los que están conectándose ahora en esta clase magistral, porque la próxima semana estaremos con las clases en cada una de las regiones por separado, es distinto a lo que estamos haciendo esta semana, así que no se preocupen por la asistencia y disfruten mucho con la clase. No sé si tenemos algo más para entrar, Pamela, si no presentamos a nuestro invitado. Me gustaría dar la recomendación general, que en lo posible estén con audífonos, si están desde sus aparatos móviles, desde la computadora, digamos, para que puedan disfrutar y enriquecerse mucho más de esta clase. Es como el tip, siempre la semana, audífonos. Y cualquier, como decíamos, otra duda, estamos ahí atentos. Bueno, la sección de preguntas para esta clase magistral vamos a destinar un ratito al final para que podamos hablar y conversar fluidamente, y luego ya cualquier cosita que se vaya escapando, digamos, en el chat, alguna pregunta que tengan, la vamos a retener para luego comunicársela y así ya podemos resolver todas las dudas. Ya lo saben, indicaciones dadas, conecten sus audífonos, preparen su libreta de apuntes, en el chat de YouTube, ustedes después hacen las preguntas, nosotros con Pamela las filtraremos. Y sin más preámbulos, quiero dar la bienvenida al invitado de la clase inaugural, don Claudio Valenzuela, exilio integrante de la importante historia de la música popular chilena, también participante de nuestros festivales, estuvo en Rocódromo 2012 en el Molle Barón, estábamos acordándonos también del mítico rock carnaza el 2017, con Lucilio Espromato Solista, y tenemos el honor de tenerlo inaugurando este ciclo de Zona Azul. Así que Claudio, sin más que nada, bienvenido, y la clase es toda tuya. Bueno, sí, muchas gracias. Vamos a partir, primero que nada, obviamente, presentándome un poco. Soy Claudio Valenzuela, voz de Lucibel y también escritor desde hace más de 30 años. Además de otros proyectos más que además me encanta poder hacer, creo que es parte del trabajo como músico, el ir experimentando nuevas ideas, nuevas formas de poder comunicarte y encontrar nuevas ideas y reinventarte también dentro de la historia. Bueno, esta idea de clase, más que una clase quería decirlo, para mí es una forma de explicar quizás mi propio proceso creativo con respecto a las letras. Un proceso que seguramente es, si no la parte más difícil diría yo, de la composición de una canción. Bueno, quiero partir diciendo que es un proceso sumamente personal, no es un proceso que se copie, no creo que hayan dos músicos que trabajen de la misma forma o que tengan la misma metodología para poder trabajar. Para mí, lo personal, es una forma un poco de observar el mundo, observar el mundo desde una forma interna, desde un filtro personal. Lo que te va pasando creo que es sumamente vital para poder aplicar dentro de lo que vas escribiendo o de lo que necesitas escribir, pero tiene que ser súper importante de cómo tú lo ves. Creo que es la primera cosa vital para poder partir haciendo una canción. A mí, en lo personal, las canciones existen. Ya están en alguna parte de alguna dimensión, en teoría de cuerdas, podríamos llegar un poco más lejos con eso, pero se me hace que las canciones son un poco entes, que existen, que uno simplemente como músico lo que hace es comunicarse y conectarse con esto y traerla un poco hacia este plano, por decirlo de una forma, terrenal, que tampoco es tan terrenal, porque creo que las canciones se van transformando dependiendo de quién las vaya escuchando. Partiendo con eso, creo que es súpermente lo primero que para mí es vital es el respeto por la canción. Cuando surge una idea, para mí en lo general es primero la música. No siempre, pero creo que en más del 98% surge la música, que para mí es un proceso más de disfrute, más como de goce, por decirlo de una forma, como el enamoramiento quizás, entre medio de, si lo ves comparativamente a una relación de pareja. Tiene que ver con imaginarse las infinitas posibilidades que pueden pasar con una melodía, con un par de notas en una guitarra, en un piano, en cualquier instrumento que tú tengas a la mano. Para luego pasar a la parte, para mí, gusto, no sé si dolorosa, es la palabra que quisiera ocupar, pero sí es la parte fuerte, es la parte sentimental, es la parte donde tienes que enfrentar, como decía al principio, al mundo a través de tu filtro. De alguna forma, tus sentimientos, o lo que pasa afuera y lo que te afecta, pasa por este filtro, pero tienes que también sentirlo. No hay una forma de escribir, al menos para mi gusto, como con matemáticas, aunque me encantan las matemáticas, no creo que tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con, primero que nada, yo creo, para mi gusto, escuchar la canción. Escuchar la canción me refiero a hacerle caso a lo que está pasando. Es súper difícil tratar de pelear con una canción porque a mí en lo personal suele pasar que cuando hay algo que ocurre dentro de la canción en forma de letra que quiero cambiar, porque a veces yo razón, si realmente esa canción se pierde, desaparece en el infinito, por decirlo de una forma. Suele pasar que a veces hay cosas que no entiendo por qué tengo que decir o por qué simplemente están ahí. Hay muchas letras dentro de Lucibel, para ejemplos, que realmente son bastante extrañas, como para poder decir. Pero creo que era sumamente importante porque la canción lo estaba de alguna u otra forma exigiendo. Y en ese primer punto es lo que a mí me gusta siempre recalcar. Creo que escuchar es lo primero para poder componer. Escuchar lo que la canción te va pidiendo y lo que la canción, como ya ser existente, te solicita y te necesita que tú expreses. Una técnica que tengo que me gusta mucho es siempre tener una libreta, un papel o algo, donde anoto frases que no sé para dónde pueden ir. Tengo una colección quizás de algunas frases que surgen y nacen en un momento cualquiera, de depresión o de alegría o de miedo o de incertidumbre, que aparecen y que es súper importante siempre ir anotándolas. Creo que un primer consejo, sí que no me gusta mucho dar consejos, pero creo que una de las primeras cosas sumamente importantes dentro de la creación de letras es tener material de alguna forma que vas guardando para así poder ver si eso realmente va a encajar con la necesidad de la canción que vas a enfrentar, a componer. En cuanto a tiempo, las canciones realmente no, en mi caso no tienen un tiempo preciso de composición. Hay canciones que, no sé, como Sálvame la Vida, para un ejemplo de Lucidel, surgieron en cinco minutos, fue escrita como un vómito, recuerdo caminando mi perro en ese tiempo y la canción, la letra, salió mientras caminaba y llegué corriendo a escribirla y salió de una. Y hay otras canciones que se han demorado meses en ser terminadas. Creo que no hay una regla y por eso llamo siempre a la calma cuando estás componiendo. No desesperarse con la canción, hay que darle tiempo para que así vaya teniendo una consistencia de unión entre la melodía, la música y lo que pasa con lo que quieres decir, sea una unidad dentro de una variedad, por decirlo de una forma, que a veces puede ser contradictoria y a veces puede ser realmente muy directa. Como técnica, lo primero que siempre ocupo cuando estoy trabajando una melodía es algo que yo le llamo stramburgués. Viene un poco de la banda, por decirlo de una forma. Y es como un idioma medio entre inglés y cualquier cosa donde vas armando la melodía, no es con la, 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 digamos. Como creo que a nadie le debe pasar que compone con la, la, la. Sino que vas inventando un poco una suerte de letra inventada, no sé, o de lenguaje inventado, lo que me pasa a mí. Para poder así ir calzando un poco algunas cosas dentro de la melodía. Lo interesante de este proceso es que algunas palabras salen desde ahí. En mi proceso de composición. Algunas palabras aparecen y ahí es donde uno empieza a preguntarse el por qué. Y ahí viene de nuevo la vuelta a la teoría de que las canciones ya existen dentro de un universo y de alguna forma tú recibes esta información. Algunas de esas palabras no tienen sentido cuando están trabajando. Otras aparecen y tienen alguna lectura quizás en el idioma que quieras escribir, en este caso español, o si quieres escribir en inglés, también funciona. Y eso quizás es el primer, por decirlo, ancla que yo me agarro para poder empezar a trabajar. Por lo general parto de una frase. Creo que es la primera búsqueda, en mi caso, encontrar una frase que realmente me emocione porque emociona la canción. Que realmente me haga sentido y me produzca una suerte de comunión, como dije antes, entre lo que pasa con la música y lo que va pasando con la letra. Insisto, aquí hay dos puntos importantes. No tiene, insisto, que ver a veces con la música. Puede estar haciendo una canción muy lenta y puede ser muy hermosa y muy suave, mi gusto, pero puede estar muy enojada, muy fuerte y muy molesta a la letra, o muy... Por decirlo de una forma quizás hasta impactante. Recuerdo siempre una canción de Lucibel que dice, no sé, nunca he odiado a nadie tanto como a ti. Creo que dentro de una canción que se llama Voy por ti, voy por ti... Y sí, tiene un doble lectura, que a mí me encanta dentro del trabajo de letras, de sorprenderme yo porque la canción me sorprende también. Dentro de esto, después de encontrar esa primera frase, creo que es como el primer hilo para ir desirvanando de alguna u otra forma lo que va pasando con la canción. Bueno, se transforma en mi trabajo de composición esta primera frase en quizás el comienzo de este camino, que a veces puede ser muy pedregoso y a veces puede ser muy rápido, como decía antes. Pero de ahí empiezas un poco a dejarte llevar también, al menos a lo que me pasa a mí. Con esta primera frase creo que empieza el proceso de dejarse llevar, de poder escuchar y poder empezar a trabajar en una historia. Creo que tengo muy pocas canciones en las cuales narro una historia, más historia me refiero a una sensación. Dentro del proceso que a mí me gusta hacer, me gustan mucho los delta T de tiempo cortos, donde hay un movimiento y esa es la canción, o un instante de un sentimiento que a veces no tiene tanta lógica, pero que sí cuadra y se une muy bien, y acopla como un buen tornillo con una buena tuerca con lo que va pasando dentro de la canción y de la melodía. Ese proceso puede ser muy largo, insisto, o puede ser muy corto. No suelo, como dije antes, escribir historias. Tengo un par que tienen una historia un poco inventada, media más onírica, por decirlo de una forma, como Ráta Medelfín, que tiene una situación bien onírica, pero que narra un principio y un final. Algunas no tienen ni principio ni final, porque simplemente representan un instante de tiempo, una sensación. Podría referirme, no sé, a Milagro, por decir de una forma, que es una canción que partió con la sensación de ser padre en el año 2000, cuando nació mi hija. Pero la sensación era mucho más grande que eso. Por eso hay muchas interpretaciones con respecto a la canción. No hablo exactamente de ella, sino de la sensación que me produjo el esperarla y el que llegara hacia mí y sentir que era un milagro de esa forma. Las canciones en sí tienen una, como dije antes, esa vida propia que a veces te obliga a terminarlas de una forma con un final claro o a veces con un final muy, muy inconcurso, dado que es una sensación. Cuando las sensaciones ocurren, a veces simplemente se cambian por otra, no sé si acaban o se mutan o se transponen una con otra. Ahí empieza, una vez que vas trabajando en la primera frase, como lo que estaba hablando antes, vas uniendo esta historia, vas armando una especie de historia de un segundo o de miles de años. Pero siempre escuchando lo que va pasando con la canción, insisto en eso. Me gusta mucho a mí trabajar con la posición, con ir sorprendiendo con lo que va ocurriendo, con las sensaciones que pueden ser contradictorias entre sí. Siempre me ha sorprendido mucho a veces la inspiración que siempre puede ocurrir, pero que no siempre está ahí. Pero cuando ocurre es como un vómito dentro de un papel muy rápido. Y otras tienes que darle vuelta a la cabeza y empezar a experimentar. El proceso interesante de esto es porque nunca sabes realmente qué es lo que vas a terminar. Creo que las canciones son muy similares a lo que va ocurriendo con el trabajo de un pintor o más que nada con el trabajo quizás de un pintor, saber cuándo realmente termina. En mi caso, cuando ya tengo una estructura, tengo una estructura básica dentro de la canción, con las palabras que me gustaría decir aproximadamente, etc. Pasa por una segunda revisión. Primero, donde empiezo a tratar de encajar y darme cuenta si realmente era lo que la canción necesitaba o realmente tiene un sentido con respecto a lo que va pasando después. ¿A qué me refiero con el sentido? me refiero a un hilo conductor dentro de las letras que te vaya llevando hacia un lugar que no sea simplemente palabras sueltas. Creo que al menos lo que a mí me pasa en la composición que creo que a mucha otra gente sí le puede funcionar muy bien y en otros estilos también quizás como pero creo que para mí en mi forma de escribir es muy importante este hilo conductor seguirlo, como tener claridad de hasta dónde puedo llegar o hasta dónde puedo ir sorprendiéndome. y esto le llamo yo un poco la primera revisión una vez que tienes la primera escritura rápida empiezan los borrones empiezan los cambios a veces de palabras que quizás eran más adecuadas o que quizás eran más sorprendentes para mí dentro de este mismo comunión que se produce entre lo que va pasando con la música y con la letra. Y ahí viene un proceso de estudio de un trabajo muy importante para poder concretar la canción en sí misma y ahí es tocarla creo que en mi caso con guitarra o con piano y y empezar a ver si realmente van encajando y ahí viene un trabajo de nuevo segundo donde donde hay que revisar no solamente la letra la métrica o lo que te interese realmente decir creo que la parte rítmica dentro de las letras también es un tema muy importante en mi caso creo que hay mucha gente que quizás le da un poco lo mismo pero a mí me encanta me gusta muchísimo poder respetar la acentuación dentro de las letras me produce un cierto como se puede decir resquemor por decirlo de una forma cuando se cambia la acentuación para poder llevarla dentro de una canción creo que a veces pierde inteligibilidad dentro de lo que tú vas a cantar cuando le cambias la acentuación a una palabra se pierde quizás a veces el el sentido de lo que realmente quieres decir te confunde un poco en mi caso creo que a otra gente insisto el trabajo de composición es tan personal que cada uno debe encontrar su propio camino en mi camino de estos más de 30 años siempre me ha gustado respetarlo y ahí viene un trabajo también técnico por decirlo de una forma que yo llamo como un poco la tercera revisión de lo que va pasando esta tercera revisión tiene que ver con la rítmica con cuál es la rítmica melódica que vas ocupando porque una vez que armas la melodía hay que empezar a acentuar empezar a ver dónde vas a caer qué palabra realmente es la que más importa dentro de una frase dentro de esa frase dentro de la canción si estás en estrofa o en el precoro o en el coro o en el final cada parte tiene una suerte en mi caso de importancia personal y propia es el proceso digo yo dentro de una canción tiene que tener para mi gusto una presentación tiene que haber un desarrollo y tiene que haber un cierre un cierre inconcluso o un cierre realmente tajante pero un cierre es súper difícil de explicar a lo que me refiero con un cierre me refiero siempre a como que la historia que tú estás diciendo termine como oh ok esto es lo que estás tratando de decir oh oh no quedó para una segunda parte pero dejas en claro esa duda también en mi caso insisto no creo que sea un proceso universal tampoco creo que sea un proceso que cada artista realmente le interese para mí el trabajo de letras como contaba antes tiene que ver con estos instantes y los instantes son tan pequeños que hay que empezar a jugar con la sensación de lo que va ocurriendo hay canciones no sé hay una canción que me encanta que es de un disco solista mío del último disco solista que que se llama Tanto espacio y es la letra dice en el coro así y así empezaste a partir con tanto espacio a tu alrededor es simplemente un instante simplemente un instante donde ves que alguien se aleja de ti y toda la letra narra ese pequeño instante y al decir tanto espacio alrededor estás diciendo de una u otra forma que estás sola yéndose esa forma de poder expresar un mismo instante para mí es sumamente interesante porque puede ser directo creo que hay muchos escritores que le encanta y yo estoy sumamente feliz con cada quien tenga su propia forma a mí me gusta dar esta imagen me gusta la imagen la imagen dentro de una de lo que puedes leer de lo que puedes decir quizás va más relacionado a la poesía en ese caso que a una letra más directa sin quitar que en algún momento dentro de una canción también puede ser sumamente directo a lo que quieras decir por lo mismo dentro de lo que hablaba de esta tercera revisión rítmica que yo le llamo revisión rítmica por decirlo de una forma por la acentuación de las palabras ahí puede cambiar muchas cosas también ahí es como se evoluciona de hecho todo lo que va pasando y a veces pienso que con esa última revisión me pasa que la canción puede estar terminada pero ahí viene la última pregunta la última parte o la última duda quizás de todos es cuando terminas una canción cuando está lista la composición cuando tú dices que esta canción ya es y ahí voy al punto del principio de vuelta tiene que ver para mí con escuchar con escuchar lo que vas sintiendo con cerrar quizás los ojos y y tocar la canción y sentir que la canción realmente no necesita una parte no necesita agarrar otra letra que lo que estás diciendo es lo suficientemente emocionante para ti lo suficientemente importante para ti creo que esas dos cosas son vitales al estar escribiendo letras tiene que ser emocionante para ti primero creo que si no está eso es bien complejo cantarla o sentir una canción y segundo que sea importante en el sentido de que sabes que tienes algo en la mano que estás diciendo que quizás no había dicho anteriormente o quizás si lo dije no lo dije de esta forma y el tercer punto creo dentro de toda esa importancia es de nuevo y voy a insistir porque creo que es el si no una de las razones más importantes de 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 revisión de letras es el que la canción está unida está como se puede decir totalmente representativa lo que vas diciendo con lo que vas melódicamente cantando y ese punto puede ser súper conflictivo al fin y al cabo especialmente cuando tienes que enfrentar después la grabación y todo porque ahí también puede venir un último proceso también de trabajo si trabajas solo quizás es un poco más fácil llegar a eso cuando trabajas con una banda hay un proceso diferente ponte tú para ustedes el proceso con Lucibel si escribo las letras luego de después de haber trabajado la música con todos porque lo trabajamos entre todos alguna idea que pueda llevar yo o una idea que pueda partir ensayo o Cote o Eduardo etcétera pero el trabajo de letras me lo agarro y me lo llevo a una parte muy personal creo que ahí es donde viene lo que había dicho antes la parte de la letra es un proceso más bien emocional un proceso personal y emocional que al tenerlo listo y empiezas a presentarlo a tus compañeros de banda también hay una suerte de no sé proceso muy interno de qué es lo que estás diciendo y si realmente va a representar también la idea de lo que he tenido la suerte de que mis compañeros respetan muchísimo el trabajo a veces me dan ciertos comentarios obviamente que lo cual es sumamente importante especialmente cuando estás trabajando en una banda escucharlo lo que el letrista de una banda sea el que canta o el bajista o el baterista o el no sé quien sea tiene que cuando estás trabajando en una banda tener la capacidad también de escuchar al resto creo que en un proceso creativo de ese tipo hay una gran diferencia yo tengo la experiencia con ambas tengo mis cuatro discos solistas además de todos los discos con Lucibel y son totalmente dos procesos de composición muy 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 diferentes como ejemplo en esta pandemia estoy acá en mi estudio y estoy componiendo porque tengo planes de poder hacer un nuevo disco solista y espero de aquí para el próximo año no creo que para este año ya que estamos dedicados con otras cosas con Lucibel y tengo un par de cosas más que sacar en este año también pero es un proceso que hago acá donde parto con una idea donde tengo la melodía donde ya estoy incluso escribiendo algunas letras en retazos en pedazos de papel etcétera que van a pasar por todo el proceso que ya les conté de empezar a ver dónde van y empezar a entender qué es lo que estoy tratando de decir en cambio insisto con una banda debes trabajar con la banda creo que eso al menos en mi forma de ver es sumamente importante involucrar a todos los músicos al menos al que esté interesado porque a veces hay músicos que realmente confían y no no lo hacen o tienen otra forma de funcionamiento para mi forma de funcionamiento creo que las bandas deben trabajar como eso como un conjunto como una una unión de opiniones en todo aspecto creo que no solamente la letra creo que el baterista puede opinar de la guitarra el bajista de la batería y etcétera 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 y eso va realimentando un proceso y el llegar a un contexto a una producción a un sabor único por decir una forma que después un productor obviamente saca flote y explota y pule lo que va ocurriendo ahí pero esta unión de personalidad es lo que realmente transforma a una banda en una banda sino es solista con músicos invitados y lo mismo pasa también con las letras con el proceso creativo de las letras en cuanto a la temática ese es un proceso sumamente de lectura primero que nada pero también tiene un proceso que ver con que tiene que ver con tu experiencia personal como lo dije al principio eres un filtro pero también es difícil describir algo que no te ha pasado al menos a mí en lo personal quizá mi vida ha sido un poco agitada por decirlo de una forma quizá por eso hay varios procesos ahí pero creo que todas las vidas son un poco agitadas aún la más tranquila la que más puede estar en su casa pasan cosas alrededor esa capacidad de observación es la que va haciendo que el proceso creativo se expanda de alguna u otra forma observar estar atento a lo que realmente te interesa puede ser muchos ámbitos desde la actualidad desde no sé procesos políticos o desde la actualidad artística o desde movimiento específico desde desde un libro que leíste que puede haber sido muy interesante que es otro proceso también muy vital leer mucho para escribir letra es súper importante leer leer muchísimo no solamente poesía que creo que es algo que une muchísimo a la letra en mi gusto al trabajo de letra creo que leer poesía abre un poco un espacio muy diferente a la prosa sin quitarle nada de gusto porque también bien creo que leer una buena novela te transporta hacia un lugar y a una sensación y tú la lees con tu propio filtro y que al final te cambia y que al enfrentar después de una vuelta a una letra te va a afectar de una u otra forma quieras o no te va a hacer mirar las cosas de una forma diferente insisto leer creo que es algo vital hay mucho material ahora antes comprar su libro era muy difícil ahora está todo en tu computador o en tu teléfono tener acceso a miles de miles de libros y a veces no tienes ni siquiera que leerlo entero quizás puedes leer partes entender qué parte te emociona más que lo que realmente estás buscando dentro de eso y eso va a hacer que tu lenguaje que es algo muy importante el vocabulario dentro de lo que vas a ocupar se expanda también a veces puedes decir la misma cosa con muchísimas diferentes palabras o diferentes caminos para poder encontrarla y eso le suma muchísimo a la expresión dentro de una canción te ayuda muchísimo también a la parte que yo decía que que me importa mucho que es la rítmica dentro de lo que vas cantando que me gusta mucho jugar con con la rítmica en la melodía y al mismo tiempo es un desafío al tener que escribir después de vuelta las letras creo que ese proceso es vital luego ¿cuándo termina la canción? quiero volver a ese punto porque es súper importante y es súper difícil de definir a veces pasa que puedes estar hay una gran cantidad de tiempo cambiando y volviendo a reescribir y volviendo a cambiar y volviendo a reescribir entiendo que eso también tiene que ver con el orden de una canción que como productor es algo que siempre con las producciones que he hecho y las bandas que he trabajado es algo que reviso mucho creo que es un tema muy importante que cuál es el orden de una canción como llegas primero melódicamente y hacia una expresión de sensación que la que tú quieres y la que la canción te está pidiendo y luego con eso más o menos claro qué vas a decir y cómo vas a también llegar a un proceso letrístico que va a llegar a un cierre dentro de la canción eso es sumamente difícil de definir a veces hasta a mí no encuentro todavía a veces algunas canciones como cerrarla y ahí empiezo a pelear con la canción y ahí es donde la canción se desaparece a veces se hace difícil como finalizar una pintura como saber cuándo existe el último trazo de color ahí yo llamo a la intuición creo que llamo a la parte del principio de cómo observas el mundo tú como esa forma de observar el mundo y tan personal porque somos todos muy diferentes parecidos en muchas cosas pero creo que visualizamos el mundo y los colores y los olores y todo de una forma muy diferente y eso va a tener que ver con un conocimiento interno creo yo con algo que tiene que ver con con tu capacidad de poder reconocerte y de esa forma desde adentro decir ok siento que esto ya está insisto a mí me sigue siendo difícil y creo que espero que siga también siendo difícil porque tiene que ver con un proceso de reconocimiento tiene que ver con un proceso de autoconocerse para poder entender lo que estás escribiendo mucho más allá de lo que afuera externamente puede estar ocurriendo o lo que provocó la letra para terminar creo a mi gusto a mi punto de vista diría yo tiene que ver contigo tiene que ver con tu visualización de la realidad y y esa realidad si realmente ese instante o esa historia que estabas contando realmente está plasmada en la forma que tú realmente querías o simplemente lo dejaste abierto porque simplemente era así y así era importante hacerlo pero eso son decisiones creo que hay que tomar en la música es súper importante tomar especialmente la música popular que es lo que trabajamos nosotros creo que también en la música docta que es algo que me encanta que escucho muchísimo y en cualquier estilo pero especialmente en la música popular que es lo que estamos hablando en este tema tiene que ver con 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 el mensaje claro que tú quieras decir que la canción quiere decir y que y que representa ese pedacito tuyo que estás entregando y que vas a entregar a la gente que primero entregas a tus compañeros de banda que después en tu conjunto entregarán a la gente creo que para mí en lo personal cuando la la primera es que alguien escucha la letra de una canción cuando ya está fuera es quizá el momento más no creo que vergonzoso es la palabra pero sí diría emocionante y quizá un poquito vergonzoso insisto porque hay canciones que quizás no sabes realmente qué van a opinar qué van a decir me gusta como decía antes sorprender con alguna frase porque la canción me pide que lo esté sorprendiendo de hecho he peleado muchísimas veces con una frase que no sé por qué dije pero bueno hay que decirla pero ese momento la gente escucha la primera vez una canción con lo que dijiste ha sido un poquito vergonzoso ha sido un poquito es muy emocionante y es muy también no sé esperanzador por decirlo de una forma ya que no sabes qué va a ocurrir no no sabes qué van a pensar y ahí viene un poco lo último quizás quisiera hablarles las canciones a mi gusto al menos lo que a mí me gusta escribir por lo general pueden tener miles de interpretaciones o millones hay canciones que no son de amor y que mucha gente la ha interpretado de esa forma y me encanta creo que tiene un sentido también de poder entregar no sé hay canciones como Magnética Luz del disco magnético para un ejemplo que si lo pueden buscar les puedo decir un par de letras quizás pero habla de desde es para mi hijo para serlo franco y parte desde desde cuando aprendió a caminar por decirse aprendí a caminar desde tus piernas y al final termina cuando fue concebido es de atrás hacia adelante por qué quise hacer eso la verdad porque fue como un experimento temporal dentro de la letra y porque lo primero que me topé le escribí cuando él aprendió a caminar y empecé de ahí hacia atrás hacia atrás hasta cuando tu espíritu pudo entrar fue desde mi espíritu pudo entrar fue desde el tuyo y esa es la concepción de de él bueno mucha gente quizás lo ha tomado de otra forma y me encanta yo nunca explico mucho las letras creo que este es un momento interesante a toda la gente músicos amigos del sur que están escuchando la verdad nunca me gustaba mucho explicarla pero creo que es un buen momento para poder ir entendiendo de dónde parten las letras también pero como experimento temporal de ir hacia atrás me lo imaginé al imaginarme él caminando un tiempo hacia atrás y ver que de repente ya estaba caminando lo había tenido no sé en mis brazos hacía muy poco tiempo como un bebé recién nacido entonces creo que esa emoción se va transformando de ahí viene la visión de una magnética luz pero sí mucha gente también se la ha dedicado a su pareja o se la ha dedicado por amor porque hay un amor entre medio y creo que ese es un buen ejemplo para poder entender que la interpretación de una canción al menos en lo que a mí me gusta hacer varía entre cada persona varía entre cada gente que realmente la escuchó y eso es invaluable para mi punto de vista eso transforma la canción y la letra de lo que estás diciendo en algo universal en mi gusto insisto quizás a alguno de ustedes les puede gustar escribir más directo al estilo de Jorge González que es maravilloso a mí en lo personal me gusta esta nebulosa onírica más poética quizás de poder contar una historia o un instante una sensación insisto de una forma menos enfocada por decirlo de una forma que da esta capacidad de poder interpretar eso yo creo más o menos que lo que podría contarles solo para cerrar un poquito como mi exposición y podríamos ir quizás a preguntas supongo que tienen que haber algunas muy interesantes podemos conversar para cerrar insisto cada escritor tiene su propio proceso recuerdo muy bien del amigo Gustavo Cerati para darles un ejemplo tenía un cuaderno gigante con letras con sinónimos antónimos etcétera etcétera no sé porque lo vi etcétera no sé hay otra gente que busca en otro tipo de ámbitos como pero creo que esta imaginativa es tan personal que no hay nada bueno ni nada malo por decirlo de una forma lo único bueno o mejor dicho lo único para mi gusto malo es cuando le mientes a la canción cuando la canción insisto te está pidiendo algo y tú vas para el otro lado creo que ahí es donde realmente la canción deja de tener esa energía única de algo que existe en alguna parte de las teorías de cuerdas como partí diciendo como consejo y que no me gusta insisto dar consejos pero creo que no mientan a la canción no se mientan a sí mismo tratando de tengo que hacer una canción de amor tiene que ser romántica o tiene que ser de rabia o tiene que ser yo creo que tiene que ser lo que sientes tiene que ser lo que te identifica en ese momento que estás tocando la canción eso para cerrar creo que lo más importante es escuchar escucharte escucharte mucho y desde ahí va a ir saliendo una especie de fantasma que va a jugar con estas letras de una forma mágica a veces ni siquiera sabes por qué te insisto les insisto digo muchas veces ni siquiera sé por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo hasta que de alguna forma encuentra un sentido eso espero que a toda la gente del sur no sé si le sirve le haya servido esta pequeña charla y de hecho los chicos por aquí te habla Pamela están súper atentos al chat y bueno aclarar también para los chicos que ahí mencionaron tú te encuentras en estos momentos en Estados Unidos es por eso también la diferencia de horario y de luz por ahí que se nota que estamos aquí si no yo estoy acá vivo de hace mucho tiempo para los que están allá en un lugar que es muy parecido al sur de Chile de hecho es norte de Estados Unidos Idaho una zona muy pequeña una ciudad llamada Boise que es 250 mil personas es más pequeño que es como un cuarto de la Florida lo cual también es bastante inspirador viví muchos años en Los Ángeles una ciudad que es una locura donde ocurren otras cosas donde también ocurrieron otras letras desde hace un tiempo que estoy acá también aparecen otras otras cosas creo que es súper importante para la gente que está bien al sur viviendo entre medio no sé Aysén creo tengo entendido hay gente de Magallanes conectada también gente desde el Maule el Bío Bío etcétera la ciudad tiene un sabor el campo tiene otro sabor y hay que jugar con todos esos sabores creo que me encanta cocinar y creo que al cocinar tienes que ir mezclando sabores y la letra pasa lo mismo no quedarse con una pura visión sino tratar de ir investigando otras visiones va a ser mucho más sabroso el plato cuando termines de escribir la letra si así es yo concuerdo también contigo y bueno así es la magia de internet estamos acá de distintos puntos del país yo les saludo desde Valparaíso bueno y acá Ivonne dice Alarcón que es la primera chica que ya nos deja sus preguntas ¿cómo abordas un bloqueo a la hora de componer? lo dejo lo dejo sí me ha pasado hartas veces pasa mucho y ahí es donde lo que decía antes cuando empiezas a pelear con el bloqueo cuando empiezas a pelear con 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 que tengo que escribir la hora tengo que hacerlo ahora no yo lo que hago es doblo la página cierro la libreta dejo el lápiz en algún lugar y veo otra cosa me dedico a otra cosa espero que aparezca de vuelta en en su momento lo que tiene que decirse lo que tiene que hacerse no presiono mucho porque creo que el problema es cuando presionas una canción lo que decía antes a veces te pierdes entre medio de lo que tú quieres y lo que realmente debes hacer es difícil la diferencia entre ambas cosas pero no cuando me bloqueo lo que hago es lo dejo un rato descansar hasta que yo sé que en algún momento va a aparecer y puede hacer aparecer en cualquier momento y cuando aparece voy tomo y escribo y va y aparece o corrijo una letra estoy trabajando en un proyecto ahora que se llama Sede con mi amigo DJ Dorian su proyecto en inglés lo cual también representa un desafío también de escribir en inglés ya he escrito en inglés pero también es un desafío y hay muchas canciones que están aparte que tienen una estrofa o que otras que tienen un pedazo y vuelvo a ellas y vuelvo de nuevo de vuelta y a veces alguna que sale entera pero sí a veces te bloqueas y es mejor dejarlo un ratito que se relaje porque cuando se bloquea es porque está un poco como como se puede decir no nos molesta la palabra pero es como amurrada la canción entonces hay que dejarle que se relaje tranquila descansa y después volvemos a conversar acá para no dejar con la duda a Ivonne yo creo que le quedó súper claro en cuanto a lo que mencionabas del bloqueo nos pregunta cuando mencionabas que comillas puso ella la canción se pierde si le agregabas algunos versos que no tenía en un principio de qué manera la editas pregunta ella ¿cómo? ¿de qué manera qué? editas la canción o de qué manera le puedes ir agregando porque ella pone entre comillas lo que mencionabas que la canción se pierde si le agregas algunos versos por ejemplo que no tenían claro me pasa que cuando esfuerzo la canción se pierde y cuando digo se pierde es porque a veces la dejo de lado y no vuelve más paso a otra y la dejo guardada en mi caso yo siempre estoy con la guitarra cerca y siempre estoy tocando un rato salo una idea la grabo y voy archivando pequeños audios con ideas coros o estrofas pedazos de cosas lo mismo con letras como decía antes que es un buen consejo siempre tener una libretita porque a veces vas en la micro vas caminando vas no sé donde sea o estás haciendo algo y sale algo en tu cabeza lo escribes y así vas teniendo una suerte de archivo por decir una forma de algunas frases interesantes o ideas que te pueden pasar cuando me refiero a que la canción se pierde es porque se pierde no sé si la vuelvo a trabajar quizá un par de veces me ha pasado que la he dejado descansar por un par de años y he vuelto a tomarla y he dicho ok ahí estamos quizá me pasó con con Nocturnal un par de canciones de un disco solista mío el tercero de canciones que había un par que eran de simple las dejé descansar porque peleé con ellas mucho las reíse de vuelta letrísticamente y y ahí sí escupieron pero no siempre son casos bien aislados al menos en mi caso donde retomo esta canción o esta idea de canción para poder terminarla de alguna forma muchas se han perdido muchas ideas se diluyeron y nunca la más la volví a tocar excelente mira acá Escote Orellana tiene una pregunta más específica la canción hacia el cielo ¿en qué contexto la creas? hacia el cielo yo creo que tengo una fijación con algunas cosas en lo personal con respecto a la vida la muerte y esta existencia si realmente estamos acá o no pero eso ya tiene que ver con un asunto más filosófico por decirlo o como tú interpretas tu existencia en el mundo creo que una canción aunque parezca raro pero tiene que ver un poco más con la muerte que con la insisto que no explico mucho las canciones me cuesta pero pero sí creo que si nos vamos o no nos vamos es algo que siempre me ha llamado la atención siempre he tenido muchas teorías en mi cabeza o que he leído o que he investigado que me parecen interesantes con respecto a este proceso en que estamos donde estamos que estamos haciendo acá básicamente o por qué estamos acá y si esto se acaba o realmente continúa o es un ciclo continuo que es de nunca acabar de cuando mueres vuelves a nacer inmediatamente etcétera o te reencarnas en otra cosa tampoco lo sé o quizás mucho más simple y simplemente estamos acá esto termina y después se acaba y nos vemos para nunca más aunque eso que me parece un poco más difícil hay un par de canciones que me he arrasado que he escrito a través de sueños por razones de sueños que he tenido o de memorias con respecto a vidas de otros tiempos digamos entonces tampoco tengo muy claro realmente pero si hace el cielo tiene un poco de ver con eso quizás más que ver con la muerte que con ninguna otra cosa buenísimo mira por aquí Marcelo Plá también nos dejó su pregunta ¿es importante hacer un coro pegajoso? quizás partir con el coro puede ser un buen método pregunta él a ver hay varios puntos eso va a depender del desarrollo de la canción hay canciones que son súper interesantes que partan con el coro el coro no siempre tiene que ser algo pegajoso el coro puede ser una situación desarrollada como una estrofa específica pero con un desarrollo diferente entonces no hay una clave creo que ahí tiene que ver más con el trabajo de composición y con el trabajo quizás también de ayuda de un productor que te puede quizás guiar un poco más con respecto a ese tema pero en lo personal creo que no tiene por qué ser un coro pegajoso sí tiene que ser en mi punto de vista un punto energético de letra y de melodía que tenga que ver con con lo que pasa en la estrofa que se desarrolla y que en el coro de alguna forma te da ciertas claves para poder cerrar un poco sin que cierre realmente en ese momento entonces no no lo veo como una obligación creo que insisto eso tiene que ver más algo que deberían conversar primero en la parte de composición y segundo con la ayuda de alguien externo siempre es muy bueno tener un productor alguien que que pueda mirar la canción una oreja externa que pueda mirar de afuera y decir ok sabes qué vamos a partir con el coro y vamos a hacer de esta forma vamos a cortar la estrofa acá o vamos a hacer una introducción de 20 minutos y vamos a entrar directamente después a la letra es tan variable no hay ninguna regla insisto no hay algo bueno ni hay algo malo en eso con respecto al mismo tema eso es lo que quería decir sorry sí mira con respecto al mismo tema Ronnie Machicura nos dejó también la pregunta hasta qué punto de la edición de una canción a tu criterio y experiencia obvio debe llegar un productor musical digamos para que no se transforme en una reglista colaborador y creador o sea cómo puede participar digamos sin salirse de su rol los roles son súper para mi gusto depende de lo que necesita la canción creo que como productor me ha tocado muchísimo hacer muchas cosas de tocar dentro de una canción participar dentro de la creación ayudar con cositas que van faltando pequeñas melodías que quizás son necesarias el orden creo que es algo que un productor siempre es lo primero que creo que debe verificar es algo que es sumamente importante como visión externa primero arreglos también tiene que ver un poco yo creo el productor creo que tiene que tiene que observar también que ok podríamos quizás trabajar una segunda voz acá o quizás un arreglo en esta parte creo que es parte también del trabajo del productor porque el productor no es solamente antiguamente trabajábamos se trabajaba un ingeniero y un productor digamos que hay un hombre que trabaja las perillas mueve todo y la otra persona que está ahí como un poco diciendo guiando un poco el camino hacia donde quieren llevar lo que va pasando hay un tipo de productores de todo caso hay productores mucho más metidos dentro de lo que pasa una canción y hay sus productores también estrella que llegan se sientan estando según después se van pero creo que se mezcla todo eso no lo veo como algo negativo que un productor se meta tiene que meterse para mi gusto de hecho en la parte de arreglos tiene que meterse en la parte de orden tiene que meterse en en todo lo que significa la canción en todo el producto de esta grabación por decirlo de la toma de la grabación después si tú quieres tocarla digo como si te dé la gana es otro es harina de otro costal como se dice pero el productor creo que tiene que involucrarse con la banda en todos esos aspectos ahora hasta donde creo que el límite lo va poniendo también la conversación que vas teniendo con el productor creo que tiene que haber una confianza de trabajo de confianza mutua creo yo porque no no puede ser como productor tampoco parte de la banda tienes que jugar un poco a escuchar muchísimo de lo que va pasando las labores importantes como me ha pasado mucho también como productores tengo que escuchar muchísimo aunque quizás no estoy de acuerdo probar lo que me están diciendo lo que me están pidiendo quizás los ejemplos hacia donde quieren ir dentro de mantener esta tratar de mantener o de crear una identidad propia que es lo que creo que es la labor más importante del productor cuando trabaja con una banda es darle una identidad propia a cada proyecto que tenga un sabor un color una forma una unicidad algo que lo lo haga reconocible por decir una forma y lo haga único aparte de que tiene que sonar increíble o sonar como realmente queremos que suene que esa es una labor casi de ingeniero pero que ahora como están las cosas de los tiempos después de todo creo que es una unión entre todas las cosas juntas entonces pero eso se me hace que es una mixtura de cosas que depende de la confianza y de tu trabajo con el productor excelente por ahí los chicos también de As de Oro hacían mención también a la composición y cómo pedirle digamos sí o no ayuda a un productor acá Lucas espiral nos deja la siguiente pregunta que él dice que para él es una duda constante ¿el artista debe adaptarse a lo que va funcionando en la industria como para lograr surgir y visibilizar su producto? A ver la industria ha cambiado muchísimo creo que hay un proceso desde hace desde que yo entré a la industria no sé hace veintitantos años he pasado por todos los procesos de estar en una compañía nacional pasar por una multinacional hacer independiente trabajar con ese independiente y hacer yo mismo mi sello y estamos viviendo una época en la cual la comunicación la forma la increíble cantidad de información que se mueve y de música que existe y que está en las redes y en todas las plataformas que uno puede ahora buscar es impresionante no necesitan más que no sé llegar a un acuerdo por pagar anualmente con una posicionadora como Tuncor o cualquier cosa por el estilo para poder tener tu música en todas las plataformas ni siquiera tenés que firmar un contrato gigantesco con alguien obviamente ahora podría ayudarte mucho ya que ellos saben cómo colocar las cosas en las plataformas ha sido un trabajo de aprendizaje pero a mi gusto a mi punto de vista creo que es importante escuchar un poco lo que pasa alrededor ya que hay tanta información hay ciertos playlists donde te presentan cosas nuevas dependiendo de lo que tú escuchas en varias plataformas que es muy interesante de que son bandas que tienen no sé 300 escuchas o 100 que están recién partiendo y que tienen ideas muy muy interesantes escuchar es muy bueno creo que escuchar es parte de la parte más importante dentro de ser músico pero de ahí a que tú tienes que obligarte a hacer algo específico ahí estoy un poco en desacuerdo creo que si todo el mundo está haciendo música urbana qué interesante yo de hecho me tengo ganas de trabajar con algún músico urbano para poder meter quizás mis ideas dentro de de lo que podría ser hacer un aporte una diferencia buscar algo único pero insisto que creo que hay que mirar de adentro hacia afuera más que de afuera hacia adentro hay que dar una que te emocione a ti y luego el productor es el que va a saber un poco quizás buscar y ayudarte a que suene quizás un poco más ahora un poco más antiguo un poco más diferente pero necesitas escucharte a ti primero qué quieres decir cómo lo quieres decir que eso también tratar de que sea lo más único posible pero no necesitas mentirte a ti porque está todo alrededor diciendo que haciendo lo mismo de hecho te destacas más ahora cómo están las cosas cuando haces algo que no tiene nada quizás mucho que ver con lo que está ocurriendo más que si está haciendo lo mismo de nuevo vas a pasar a ser otra banda de lo mismo o dentro del mismo estilo creo que siempre aunque hagas el mismo estilo hay que buscar esa unicidad eso es lo que te hace ser único lo que te hace ser tú lo que te hace ser diferente a todo el resto y eso va a marcar una diferencia y va a hacer que mucha gente más se sorprenda con lo que tú también haces concuerdo también con aquello podemos asociar la palabra autenticidad ¿verdad? sí super importante seba nos pregunta ¿qué tan importante consideras que es la letra en el contexto de la música? ¿dejarías una letra que no te deje del todo contento digamos pero cuya melodía sí funciona? a mí en lo personal no en lo personal es sumamente importante la letra creo que es es como el 50% de una canción es lo que hace que tenga de alguna forma una imagen en la cabeza de la gente cuando la escucha no sé si escuchas carnaval pero sin la letra aportarte un ejemplo claro puede ser una bella canción de amor pero te das cuenta que hay una pérdida hay un dolor entre medio dentro de esta alegría entre comillas estoy tratando de dar un ejemplo y creo que esa suerte de juego hace que ahora cuando tú escuchas la canción aunque no tenga la voz entiendes que hay una sensación por decirlo de una u otra forma entiendes que hay una una importancia con respecto a lo que está pasando un segundo estamos acá atentos ok sorry genial mira acá José Ignacio nos pregunta ¿cómo abordas las letras para no ser tan entre comillas simplista al decir las cosas y tampoco pasarte a algo tan poético que sea digamos imposible entender ¿cómo buscas ese ángulo para ser suficientemente claro y también sutil? sí es una muy buena pregunta porque sí no te puedes pasar y ser rimbombante en palabras y que al final nadie te va a entender lo que quieres decir para mí como como contaba antes lo primero es una primera frase quizás la primera que me emociona dentro de lo que va pasando y de ahí empezar a decir ganar esto empezar a buscar lo que quieres decir pero ahí es donde vas buscando también el equilibrio creo que hay frases en las cuales me puedo ir a la luna o hasta Júpiter como hay un par de letras por ahí pero hay otra más donde quizás voy y me choco mi cuerpo contra la pared por decirlo de una forma y eso es traerlo de vuelta creo que jugar un poco entre ir a las nubes y volver a caer al suelo es un juego interesante lo hace real te lo lleva de alguna forma a algo concreto creo que es súper interesante y se insisto con buenas palabras un poco hacia hacia universos y sueños y cosas por el estilo pero también es importante también hay partes donde tienes que decir que no sé tropezaste al andar por decirlo por irme refiriéndome autorreferirme a una letra vuelan espejos de mi voz eso es una cosa sumamente imaginativa es como decir que estoy tratando de reflejar gente con lo que estoy diciendo no veo árboles de día y ahí de vuelta vamos de vuelta a la realidad creo que ahí es donde trato de buscar el equilibrio lo que trato al menos de hacer yo entre esta cosa onírica y esta cosa real de lo que te va pasando lo que te puede pasar realmente en la piel excelente por aquí tenía una dificultad también con el audio por acá Cristóbal Rodríguez nos dejó una preguntita más arriba y dice si tu proceso de creación es tan íntimo ¿crees o no que existe una separación del artista de la obra? él nos pregunta en términos de responsabilidades y demás yo creo que no hay una separación del artista y la obra hasta que la obra es expuesta hasta que la obra es mostrar un cúmulo de gente capaz de poder sentirla e interpretarla a su manera vuelvo a la analogía con el pintor supongo que tiene que ver con que está en su taller encerrado y tirando líneas de cuadros etc etc y cuando tiene que hacer la primera exposición claro debe ser sumamente fuerte que va a pasar para los músicos al menos en mi caso muy similar creo que de hecho ya la grabación hay un proceso de trabajo pero que sigue siendo con tu círculo tus compañeros de banda productor ingeniero etc y ahí está luego pasa al ingeniero mezcla y ahí otra persona más ok y luego al mastering otra persona más pero cuando realmente sale a la luz cuando realmente sale en una radio o está montada en las plataformas y la gente puede escuchar y entender creo que ahí es donde deja de ser tuyo creo que ahí es donde se produce la separación que habla amigo acá entre el artista y la obra ahí deja de ser a mí me pasa lo personal que deja de ser como algo mío personal que deja de ser algo también de la banda personal y se transforma en algo universal en algo que la gente lo va a tomar lo va a escuchar y lo va a interpretar dependiendo de la hora la sensación el tiempo lo que le ocurrió ayer o lo que le ocurrió antes de ayer o la vida que estás viviendo en el momento que te tocó escucharla y eso es porque ya no es tuya ahora es universal y es del mundo entonces creo que ahí es donde se produce la diferenciación antes de eso sigue siendo tuya bueno está en mi papelito acá escrito y todavía estoy corrigiendo tercera, cuarta, quinta corrección quizá todavía es personal todavía duele de una forma por decirlo de una forma o se siente te emociona de una forma diferente a cuantos días estás fuera que sigue haciéndolo sigue emocionándote pero ya es en otro ámbito por decirlo de una forma excelente yo creo que ahí a Cristóbal le sirvió mucho esa pregunta están acá bastante activos los chicos por acá nos pregunta Joaco Lisboa a él le gustaría saber qué aprendizaje te dejó trabajar con Mario Brower para el disco debut de Lucifer muchísimo éramos unos niños trabajando en un lugar que ahora es diferente fue un trabajo bastante largo en cierta forma porque fue una preproducción en sala de ensayo con Mario donde presentamos una cantidad de temas muchos más de los que quedaron en peces donde también ayudó muchísimo a que esto se pudiera de alguna forma guiar por alguna forma como recién empezando y con mi primer disco y aunque llevábamos ya cuatro años más o menos tocando teníamos un set de canciones que él empezó a tomar y elegir de alguna forma su aporte yo creo que fue en esta capacidad de entender lo que hace un productor por primera vez y darnos cuenta de ok porque claro hay canciones que sonaban muy diferentes en los demos no sé Sin Alas era una canción mucho más pesada mucho más distorsionada Vete era lo mismo Vete era como Crip Radiohead por decir de una forma y se transformó en esta producción mucho más grande y mucho más mágica y de alguna forma uno va entendiendo también como escuchando insisto en la palabra en escuchar creo que Mario tenía una experiencia en ese momento ya increíble de muchos discos desde Charlie desde La Ley desde los 13 etcétera etcétera creo que muchos discos más que en Argentina son muy importantes ya era un personaje muy importante entonces creo que nos dedicamos a escucharlo a aprender de lo que él quería de las canciones que no fue tampoco fácil creo que hubo algunos conflictos de ideas con respecto a lo que pasaba pero que de alguna forma fuimos entendiendo también por qué queríamos de un primer disco de la banda y nos guiamos nos dejamos guiar mucho por lo que él pensaba y creo que dio un resultado muy bueno suele pasar que los músicos nos creemos que sabemos todo y ese es un craso 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 error yo aún sigo aprendiendo de cada banda con la cual produzco mi trabajo aprendo de sus ideas de lo que se les ocurre o de las sonoridades que quieren hacer y se hace muy interesante yo creo que este es un trabajo de aprendizaje constante los músicos estamos no solamente tecnológicamente hablando sino también creativamente hablando de ideas o de arreglos etcétera hay que aprender escuchar no ser tan terco aunque a veces una idea puede ser muy buena tuya pero a veces te hay que dar la oportunidad y ver qué pasa creo que eso es sumamente importante en el proceso creativo y creo que Mario fue vital para el trabajo en conjunto y poder llegar a este disco peces con la sonoridad y con el peso y con la presentación de un primer disco de banda que creo que es algo que todos sabemos que es muy importante excelente ya estamos casi llegando al límite del tiempo pero me gustaría hacer unas dos últimas preguntas por aquí Asensio nos pregunta tus letras tienen mucha llegada con el público femenino ¿cómo podemos conectar los varones con esa sensibilidad a la hora de hacer letras? yo creo que nuestra diferenciación hay varias diferenciaciones que tienen que ver más con respecto al rollo social diría yo y no estoy hablando de de inclinación sexual ni nada por el estilo estoy hablando de que creo que hombres mujeres y de cualquier gusto digamos o cualquier cosa creo que todos tenemos una sensibilidad que nos podemos comunicar creo que todos somos parte hombre parte mujer y creo que todos tenemos un poco este juego de poder sentir no creo que hay un tipo tan tough que no puedo comunicarme porque no o una mujer tan sensible que no puede ser lo suficientemente fuerte para poder enfrentar la vida de hecho son más fuertes que nosotros creo que hay que comunicarse internamente con eso con tus sentimientos y con lo que va pasando y creo que no mentir de eso en una canción al mentir de eso en una canción creo que ahí es donde empieza el problema con respecto a a todo y y no sé fíjate si hay más mujeres o más hombres que se comunican con las letras pero me parece que creo que esa capacidad sensitiva de poder buscar tu como decirlo tu sensibilidad real no no es lo que quizás las mujeres quizás tienen no sé por decir una forma quizás tienen una capacidad más diferente de poder reconocerlo lo que no significa que los hombres no la tengamos y eso tiene que ver con la situación social con con una especie de especificación social donde las mujeres son sensibles y los hombres somos que a mí no me parece tan correcto tiene que ver con una suerte de obligación como social como el impuesto al rosado como le llaman la misma máquina de afeitar rosada cuesta una cantidad y la máquina azul cuesta otra y son lo mismo creo que me pasa algo parecido con respecto a la sensibilidad no hay que ser mujer para emocionarte con una situación o con no sé o con una película por decir una forma o no hay que ser tampoco hombre para ser fuerte y enfrentar una situación con claridad y con con fuerza etcétera etcétera no me parece creo que hay que jugar con esto estamos en los tiempos donde todo es todo y creo que hay que simplemente sentir y dejarse fluir sí acá los chicos comparten los chicos de Cuatro Tríos comparten también su opinión acerca de eso acá Luis Fabián nos pregunta cuál es tu opinión acerca del futuro de la música en medio de esta época que nos toca vivir como humanidad y también dejó otra preguntita anclada también a aquella Mauricio Nilo también nos preguntaba más arriba qué consejo podrías darle a un músico digamos que está emergiendo en estos en estos tiempos que ya todo cambió verdad sí son tiempos bien difíciles ya eran difíciles previamente insisto con toda la increíble oferta que hay de música de músicos de bandas nuevas que deben haber no sé deben subir cuánto mil más diariamente sus canciones y sus bandas nuevas para esta forma yo te decía sumamente recatado con el número que di yo creo y el acceso que tenemos a eso recuerdo cuando chico para poder tener un disco había que o tener un amigo que tuviera mucho dinero para que tuviera los discos o ir a grabarlos en un cassette o no sé esperar un par de años para que llegara el disco de alguna forma ahora está todo en tu mano y eso tiene un doble lectura tiene una doble ganancia como todo es bueno y es malo tiene algo bueno y tiene algo malo es decir una forma dependiendo de lo que hagas puedes sorprender y puedes llegar a muchísima gente simplemente con lo que grabaste en tu casa y conectándote a través de este aparatito o también puedes pasar desapercibido ya que hay demasiada oferta ahora en esta época de pandemia creo que todo se ha resumido a esto a lo que estamos haciendo ahora dado que no nos podemos juntar con Lucifer nos tocamos desde febrero y no creo que vamos a tocar de aquí a no sé cuándo y no solamente nosotros creo que todas las bandas nos pican los dedos por subirnos al escenario desde hace un buen rato a mi punto de vista creo que esto va en algún momento a pasar y de alguna forma nos vamos a adaptar el ser humano es capaz de adaptarse a todo tenemos la mayoría no sé si todos pero una resilencia que es muy interesante que podemos realmente estar en situaciones muy límites y poder evolucionar a través de esa situación límite mientras no se pueden hacer shows es bien complicado creo yo en todo caso porque creo que los shows son el punto vital de lo que hacemos insisto por la misma razón que di antes creo que cada día deben subir no sé yo creo que mil es muy poco lo que dije pero deben ser mucho más la cantidad de nueva música de nuevos cantantes etcétera de nuevas propuestas de nuevas ideas que algunas son igual que las otras y otras son muy sorprendentes creo que por el momento vamos a tener que alimentarnos de eso pero cuando lleguen los shows en vivo vamos a ver dónde está quiénes son los gallos como dicen por ahí creo que los gallos se ven en la cancha y en algún escenario creo que lo más importante creo que por eso es súper importante para las bandas y como consejo cuando ya se puede ensayar ensayen 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 y toquen y toquen donde se pueda aunque haya una persona o dos personas tómenlo como un buen ensayo cada vez que tocan va a ser mejor que la próxima vez va a ser mejor que las que tocaron antes cada ensayo va a ser que entiendan la canción mejor que la siguiente vez y eso va a marcar la diferencia porque eso es lo que es donde realmente se ve lo que va pasando ahora este momento quizá no lo podemos sentir con todo esto de la pandemia y estar encerrados pero en el mundo que viene creo cuando cambie todo esto lo que ya venía viéndose es ir a ver una banda en vivo que tú que es wow esto es lo que quiero escuchar de vuelta porque en una grabación puede ser cantar cualquier cosa y que cante increíble pero en vivo no y ahí es donde un buen show un show profesional un show bien hecho todos concentrados haciendo lo que tienen que hacer creo que es lo que marca la diferencia y va a marcar la diferencia siempre no solamente ahora el otro día hace un par de meses estaba viendo una grabación con el audio real ponte tú de un show de los Beatles en el G Stereo porque el audio original no se escucha nada con el grito pero aquí se escuchaba el audio tenía una grabación exclusiva de eso y te doy cuenta que sin escucharse nada porque no tenían monitoreo no tenían nada la interpretación era impresionante todo tocado increíble cantado de una forma perfecta en un momento que realmente podía escucharlo creo que eso es lo que va haciendo la diferencia y lo que siempre va a ser la diferencia es un show en vivo increíble excelente yo creo que ya mira retorno nativo acá nos deja el agradecimiento por tu música tus letras tu enseñanza en esta clase mira por aquí nos queda unos solo unos minutitos pero como para no dejar la preguntilla en el tintero Luis Torrealba nos pregunta si ocupas alguna estructura de composición o si utilizas alguna herramienta de apoyo que facilite redacción y composición y para poder cerrar si puedes mencionar ya con esto sí que cerramos chicos el trabajo electrónico dice que hiciste con Lucibel es distinto a lo que hace digamos en tanto letras o musicalmente son muy distintos ambos proyectos ¿cómo era la primera pregunta? perdón me desconcentré con la segunda la primera era respecto a herramientas de composición o si tienes una estructura de composición ya la verdad es que no no hay una herramienta específica cada canción creo que tiene su propia lectura cada canción creo que tiene su propia forma como lo que nombré antes la charla era un poco la ritmica creo que es súper importante melódica me gusta jugar mucho con eso pero luego que ya tengo esbozada la melodía puede cambiar esta melodía también porque la letra lo exige un poco pero no hay una estructura en lo más mínimo creo que es donde viene un poco más la intuición o lo que te aparece un poco en la cabecita en el momento y que te hace esta frase explotar y de ahí empiezan a aparecer otras satélites que vuelan alrededor y que los vas agarrando y poniéndolos en su lugar no hay una estructura así como decir ok ahora voy a hacer como matemática no voy a buscar sinónimo no a veces sí busco un sinónimo porque o un antónimo porque realmente necesito la palabra no me la sé y quizás es bueno buscar es bueno investigar un poco obviamente no vas a querer decir algo pero mucho más importante que todo es qué quieres decir cuál es tu historia cuál es el instante que tú quieres contar en base a eso es donde buscas quizás una paleta de colores diferente para poder pintar este cuadro de forma diferente ¿y cómo era la última pregunta? Rosa Florencia nos pregunta ¿existe diferencia en composición de tus trabajos electrónicos que con Lucibel tanto letra o musicalmente? sí obviamente creo que cuando trabajas con otra persona de hecho porque tu disco Solistas tiene una visión diferente también desde letras a todo pero algunas son en inglés otras son en español trabajar ahora con CD con mi amigo DJ Dorian tiene otra situación también hay otro enfoque quizás mucho más crítico contemporáneo por decirlo de una forma quizás salió simplemente porque quizás la música tiene un poco llegamos a ese resultado con Dorian y claro es un poco más crítica un poco más ácida quizás que lo que escribo quizás con Lucibel me gusta jugar un poco con eso es más minimalista además diría yo porque la música requiere que sea un poco más minimalista la música requiere que se repita quizás esta frase en un tono diferente o la agarre y la devuelta y la repita en otra parte con tono diferente pero la misma frase porque tiene una estructura diferente porque es una canción para tocar en guitarra por decir una forma entonces tiene más libertades quizás para jugar tiene más libertades para poder expresar y creo que basado en eso es donde busque un poco más de minimalismo lo que va a pasar me llaman a poder escuchar bueno ya estamos llegando al cierre de esta clase muchas gracias Claudio de verdad tremendos conceptos nos han dejado este concepto de no mentirle a la canción de escucharse uno mismo de escuchar el entorno creo que son hemos visto los posteos de los chicos en el chat saludos a la gente de Puerto Aysén que también se han conectado hay bandas también del Maule bandas de los ríos así que creo que estamos muy muy agradecidos de esta clase no les pudimos responder las preguntas a todos en realidad porque fueron bastante estuvimos 178 conectados desde Maule a Magallanes así que estamos muy contentos de que seas partícipe de esta instancia y de la bienvenida así es igual le transmito ahí bastante los mensajitos que han puesto agradecidos de todas las palabras de todos los consejos me imagino que se pudieron llevar mucho para qué pensar qué trabajar y qué seguir mejorando para poder llegar a los objetivos que tiene cada banda y desearles como siempre lo mejor bueno sí para todos para ustedes la gente de las escuelas de rock un abrazo muy grande unas felicitaciones por su trabajo es ir sembrando lo cual es sumamente importante en un país que nos ha costado muchísimo reconocer nuestros valores musicales nuestra historia como músico yo crecí en una época en la cual no existía nada para nada absolutamente nada yo había que luchar incluso luchar físicamente para poder hacer cosas y en esta época creo que se valora muchísimo lo que están sembrando lo que están creando y nada cuenten conmigo para lo que se pueda ayudar con la humildad que pueda ser y lo que se pueda ayudar acá estoy saludo a toda la gente del sur un abrazo muy grande que esté conectada cuídense mucho vamos a salir de esta y vamos a estar mucho más fuertes y mucho más llenos de música muchas gracias Claudio por tus palabras también recordarle a los chicos de que estamos dando punta inicial a las clases que mañana a la misma hora vamos a estar con Gerardo Alieta el miércoles vamos a estar con Valentina Peralta el jueves con Mauricio Reolet y el viernes con Germán Tor también en este mismo formato todas las consultas también al chat y al mail que va a dar Pamela y nos despedimos ahora dejamos las palabras al cierre Pamela y tú para que despidamos a la gente de esta primera clase de la zona sur así es repetir si es que no estaban en el comienzo el correo escuelasderrock2020 arroba gmail.com que es donde se les envió calendarios y bienvenidas está obviamente dispuesto para todas las preguntas y a modo personal también me gustaría agradecer esta oportunidad y de verdad súper grato el momento de verdad es casi un privilegio poder estar acá y escuchar todo lo que nos enseñó hoy día Claudio así que un abrazo un abrazo gigante desde la lejanía verdad desde la distancia y acá estaremos nuevamente para otro día de escuelas de rock abrazos a todos nos vemos abrazos un abrazo un abrazo un abrazo